La noche ya está para los dos, déjalos llevar por el arco Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas sin caminar Solo déjame saber qué quieres hacer, my girl Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas junto a mí Nada, me haré más lo que tú quieras y más Si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Me importa lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras y más Si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras Te díamonos llevar por el arco y que la noche no caiga encima y el sudor Salpique después que no te quite, dale sigue sigue yo lo pongo hasta que grites Son muchas las ganas, voy a hacer lo que me dé la gana Y no voy a parar hasta verla en mi cama del mundo Se acabaron los días aburridos, contigo al lado mío Muriendo el mundo sin destino y cuando veas y sientas todas las emociones Te viste con mis delgones cuando escuchas mis canciones Tranquila, desliza tus manos con mi piel, cosa mola bien Ya yo sé lo que te haré Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas La noche está para los dos, déjalos llevar por el arco y me lo dices tú Si te quieres ir o te quedas junto a mí, nada Solo déjame saber qué quieres hacer, my girl y me lo dices tú Si te quieres ir o te quedas junto a mí, nada Y yo haré más lo que tú quieras, ni más Si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Mucha calidad Ya lo que digas te entregas El de la justa papi No hay Johnny Millones record Lester Omicor Che La amenaza Van Dream Team Hype El del trasero químico Onix Mike Usa Te quedas Ya te exiguis Te voy a dejar volando y con el tiempo Mucha calidad Ya lo que digas Te entregas Directamente Esta es la isla que no te haré mente Alvin Alvin Y Ivali Ey Millones record No hay break No hay break Perfecto Cralen Putvi Justice Empire Salma Para Por Ven En